Hola, soy Luis y quiero darle las gracias a todos por todo el apoyo que me dais en YouTube y los cuantos suscriptores que tengo. No son muchos, pero con ellos soy feliz, o sea, no necesito nada más. Me alegro mucho que les guste mi registro silbido y a petición de algunos, hoy intentaré enseñaros a transmitir de qué manera puedo alcanzar estas notas tan agudas. Ya que no he recibido ningún tipo de clase o enseñanzas, esto lo hago por pura vocación o por don o por... Le podemos poner infinidades de nombres, bueno, al grano. Primeramente, debo decir que yo el registro silbido lo hago hacia adentro, o sea, metiendo el aire hacia adentro, aspirando el aire a través de las cuerdas vocales bien tensas, pues así, entonces alcanzo esas notas tan agudas. Primer paso, expulsar todo el aire, por lo menos en mi caso. Segundo paso, tensar las cuerdas vocales bien tensas. Tercer paso, aspirar el aire hacia adentro. El vibrato es un poco más complicado. El vibrato lleva... El vibrato sí creo que es más práctica que otra cosa. Para hacer el vibrato solo tenéis que practicar la respiración con el diafragma y... O sea, tener una postura correcta y con el diafragma hacer vibrar el estómago, como quien dice, o sea, lo explicaré con mis palabras porque en realidad no tengo ningún tipo de conocimiento. Hacer vibrar el diafragma y con esa vibración el aire, el aire que va entrando hacia nosotros, va dándole el color a la nota. Es que es algo muy complicado, pero yo por lo menos lo hago así. O sea, hago vibrar el estómago y con esa vibración hago sacar distintos tipos de vibratos. Puedo hacer vibraciones más cortas... No, perdón. Ya lo pierdo de control, me sale la larga. También puedo hacer vibraciones un poco más... Más a ritmo, un poco más rápidas. Y puedo hacer ya otras vibraciones un poco muchísimo más rápidas, que son estas. A ver... Esto ya... Este tipo de vibraciones tan rápidas lo hago con el cuello, con esta zona del cuello. Vibrando es como si colocara el sonido... Es como si colocara el sonido por detrás del cuello. Es difícil de explicar, lo siento, tal vez estoy haciendo papel ridículo, Pero es mi modo para que algunos más o menos puedan entender y puedan practicarlo de esta manera. Yo lo explico como yo he aprendido. Espero que les guste y... Que todos tengan buen día.